y qué pasa chavalera vamos a vamos con la continuación de la misión 4 de la academia creo que es último capítulo ya el tercero en este caso así nada vamos a continuar y a ver qué ocurre ahora vamos mortal es que vaya tela es que vaya tela no me va a dar turno para recuperarme pero bueno ya habéis visto a leche viva no tengo capacidad es verdad no subió el talento de parangón cositas vamos a ver cositas un momentito salimos del castillo pues subí para arriba y aquí les esperamos no tengo ninguna prisa y ya cuando matemos a este vamos a por ellos porque saldrán héroes triviales ya triviales o muy bajos venga que vengan que vengan yo les espero en el castillo ahí estamos vaya que los voy a los voy a reventar bien otra vez lo mismo fuera estos y meto los cabizos y iniciamos bien turno su catapulta que es una araña no guapa otra cuenta y ahora el tsunami es así que lo tengo lo tengo muy claro ninguna duda vamos le puedo dar también a la catapulta bien pues toma así así sin piedad y lo mismo y con las águilas voy a defender no puedo tirar otro claro claro no hay ningún problema es que si no a ver defendemos por aquí las de jim la voy a mover un poquito para delante por hacer algo y los vampiros 30 se mueven no se mueven venga venga 30 vale se han movido ahí las panteritas voy a dejarlas aquí a piel de cañón bien que toca los magos voy a tirar áreas aquí como un loco vamos que estén aquí los magos por medio vamos a dar a los magos que son los únicos que no pueden hacer daño de distancia vale vaya leches meten los magos también con los cabir igual vamos a meterles caña que no se muevan de ahí hay moveros que os hacéis más daño 19 por ahí los golems los colegs lo veo más adelante esto lo veo aquí para saltar en cualquier momento aunque los vampiros pueden atravesar las las estas las fuerzas de las rayas vale ya van cayendo vale mi turno que podemos hacer podemos o reventar aquí otro tsunami íbamos si vamos a ir limpiando bien este rayo hace mucho ostros o la base de radio en cadena la verdad vamos a ver otro tsunami no nos cortamos ningún cacho aquí caen más pero me interesan bueno sí vamos a romper aquí eso es ir cayendo malas vacas paso turno escudo arcano defendemos a la de jinn su héroe venga vale turno de las panteras paso turno no tengo ningún problema por esperar pero ninguno el único que se va a colar yo creo es el este y va a morir son 12 vale mis magos pues mis magos 34 47 34 47 vale es el mismo daño podría hacer el área aquí para cargarme pero vamos a quitar los estos del medio bueno toma y los cabir igual porque yo no meten tanto venga los golems que se acercan más aquí en la puerta esta es más cerca todavía sumamos toma los lichos vale esas arañas se van a quedar ahí indefinidamente podría atacar pero no lo voy a hacer por si acaso no sé qué va a pasar en la aventura así que defendemos quiero quedarme contra las fuerzas posibles vosotras igual venga su catapulta 3 por ahí 4 por ahí y ahora lo que voy a hacer es otro tsunami menuda locura de ataque aquí y echaros para atrás no pienso dejar entrar vamos lo tengo clarísimo ya han muerto esos y vamos a intentar atacar aquí a lo lindo bien vale siempre me he pasado bien vuelos encerrados vale los magos rematando a los liches fuera los cabir dejándolos a estos muy mal y finalizamos con otro ataque a los cabir no fuera bien madre mía qué palizas nos estamos dando estos partidos en la cara bien los demás héroes parece que se están echando para atrás vamos a pasar este turno porque el final de semana cogemos las fuerzas y vamos a ir barriendo si quiere venir algún héroe más que venga son bien recibidos venga venga menos mal porque me estaba costando una barbaridad ya os digo el inicial mapa tres veces hasta que he decidido hacer esto y parece que de momento por lo menos se ha avanzado más a partir de ahora ya no sé lo que pasa en la aventura no bueno venga vamos a comprar mira lo que os dije veis estos golem de aquí mira lo que pasa cuando pongo el reclutar pop no sé por qué tengo que estar comprando mejorando uniendo y reclutar todos otra vez para cogerlo a las a las orchidianas unimos nuestras fuerzas usted piensa ser serio eh vale ya tenemos todo vamos a el escriba el escriba que no se me olvida a ver que me vendes que me vendes este ya le tengo le tengo ráfaga de viento no creo que me interese pero una explosión de sol vamos a comprarlo el consumo de pegan al palacio un hechizo oscuro capa de sombra una madura celestial pues tenemos que defendernos y yo creo que ya está vale he cogido los artefactos del otro vamos a ver si podemos equiparlos a ver si daño de héroe por nivel puede ser muy bestia eh de cuánto voy a poner este porque tengo el nivel máximo así que esto a ver que cambia aquí creí que cambiaba algo por aquí oro al día y esta pedazo de pechera dos de magia dos de espíritu y este me da lo mismo más dos de fuerza y dos de pensamos sí pues sí pues sí esto que es un anillo 8 de físico no me interesa soy mago más dos de magia se me da 12 de agua cuatro momento máximo del héroe y estos que me dan uno movimiento máximo al héroe y este de cuatro pues así ando más menos mal bien 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 vamos a ver estos son los pergaminos el anillo que me dan permite lanzar el hechizo primordial convocar elementales una vez por combate ufff es bastante bueno eh es bastante bueno aunque tengo aprendido tengo aprendido a convocar elementales entonces yo creo que vamos a subir aquí permite lanzar el hechizo primordial de implosión es que me da la implosión y además cuatro magia más madre mía esta maga 131 de magia hay un montón de de artefactos en el juego o sea en este mapa que te da un montón de magia un montón de poder de magia un alcance de reconocimiento de 50 experiencia obtenida no me interesa cuatro de espíritu lo cambiaría por dos de magia no tengo mucho mana tres de daño héroe por nivel y uno de daño básico de criaturas aliadas tres de daño y seis de daño del héroe por nivel madre mía qué cosas vale vale de momento nos vamos a quedar así yo creo que vamos bastante bien vamos a cruzar y vamos a partir bocas a ver qué me he perdido que me he perdido que me he perdido que me he perdido aquí me meto y a ver si encontramos el sello azul ven aquí guaperas que te voy a dar hasta en el carnet ahora que ahora que han muerto todos los altos que vais a hacer nada ya muy bien huir perras dónde está el necromancer nadie lo sabe bueno se habrá huido digo yo pero cuánto ha huido dónde está el necromancer o intenta atacarme hola lo he visto no había hasta aquí no este soy yo leches dónde está había uno aquí un necromancer es que el aire tan rápido la máquina bueno pues voy a ir a por ellos o cómo se mueve ahora con el artefacto ese madre mía se nota eh vamos antes de nada voy a dar las opciones o habilidad y voy a hacer el movimiento un poquito más lento porque no me entero así y así menos el combate que sea rápido para no alargar los vídeos venga así así me entero mejor los orcos a su rollo veis o sea no sé si es el juego que tenía que ser así lo suyo es que ellos también tuvieran fuerzas y me defendieran de los dos ataques que he tenido o que me cubrieran mientras yo les reventaba me cubrieran quiero decir me cubran el castillo mientras yo avanzo y cojo su población sería lo más lógico pero no lo han hecho en fin voy a seguir de esta forma que es a lo abasto veis van si todo el rato al mismo sitio siempre siempre vuelvo para atrás van a su ciudad cojan fuerzas vuelven y luego tampoco es que sean muy fuertes venga un movimiento vamos y hacerte para acá nos movemos hacia su castillo pasamos turno otra vez pues esto me lo he tenido que tragar durante semanas ya veréis cuando acabe la partida la de semanas que he jugado no o para acá y aquí hay uno una ciudad combate rápido porque tampoco es que sea gran cosa aunque tiene 5 paladines 5 ángeles de estos no he perdido nada no y me he perdido a todos perfecto vale pues aquí lo tengo aprendido hechizos nuevos que hechizos fugo ciclón castigo presión del sol resurrección piel de piedra rafa de viento madre mía vale vale perfecto molaría reconstruirlo y hacer una de las mías pero bueno se ve que aquí no se puede ok pues uno menos bueno pues nada corto el vídeo hasta que lleguemos aquí vale que estoy al lado del castillo ahora volvemos vale antes de llegar vale cuando iba por aquí más o menos por aquí aparece otra vez melisander vamos a reventar la volver a coger el la ciudad y no es lo que quiero si quiere la reventamos ya me da cuenta que se puede ir para abajo pero también y mi inteligencia es infinita ya se va con miedo vale pues vamos a por ella no sé cuántas veces habrá que ir a por ella hasta que cogemos su castillo último digo yo iniciamos combate pero esta es muy fácil voy a tirar un tsunami yo creo que ya se acabó y hasta luego no me pienso complicarse los a la ya está misión completada porque antes no me ha saltado era melisander no la que me cargue la luna y melisander pues no veis algo aquí ha pasado ya lo veré luego en el vídeo repetido porque yo creí que era melisander la primera que nos hemos encontrado en alta luego el necromancer que la luna en fin vamos hacia hacia abajo voy a ir hacia abajo a cargarme a luna a ver si primero tengo que hacer las cosas estas aquí estás luna pues te voy a reventar acabamos esa cuestión y a ver qué podemos hacer con esta última eso estuqueta de mi lado iniciamos combate y yo creo que se ha ganado otro tsunami eh se la ha ganado totalmente no te pongas muy lejos vaya hombre no le va a dar a ver agüita tsunami y todo limpio es como como una escoba de barrera fuera bien derrota de luna veis porque se le soltan ahora mejor debo coger su castillo primero se ha rendido y esto voy a hacer un combate rápido son unas fuerzas bastante bastante flojas bien vale pues esto ya es mío y me dirijo hacia esta de aquí a la misión bajo para abajo no puedo moverme claro tengo que tener visión no ataques no ataques que haces dando la vuelta a ver si os acercáis la madre que os parió a todos y ha cogido el castillo y la derrumbó el castillo está aquí arriba vale vale ha cogido la fortaleza se ha cogido esto para él porque sí digo que se lo hubiera cogido antes yo pues sería para mí madre mía os estoy dando cuenta que va por en vez de por el camino vaya tela venga venga ahí estamos vamos a ver pues no me dejará vale voy a ir hacia el castillo este hacer esta misión antes todavía mira que hay otro castillo de los negromantes de los negromantes vamos a por él intento hacer la misión de Guasim y si no hago lo de los a2 primero porque es principal a ver si acercándome un poquito combate rápido porque esto no tiene nada no me van a quitar ni una destruido tiene raun fuerte en un castillo digo yo lo creemos madre mía que hay dinero pasando turnos y mis resursos ya empiezan a sobrar aquí puedo joder qué cantidad de bichos caen fácil pero eh moander no sé quién es te rindes no? sí y aquí está otro como se queda así castillo creo que no ni se van a mover sí sí se mueven vale puede que te reviente vale misión completa de h 0 oscuros bien los oscuros fuera eh me falta recuperar la flor del dolor que es esta pues de aquí que esta silla si la conocía y mata Kashim vale primero voy a recuperar la flor del dolor porque si no no podré hacer la final ok pues como ya estoy aquí al lado eh lo que no me he dado cuenta es este sello va a ir antes donde está no se fija donde está el altar para poder cruzar pero vamos con un teleport supongo que será todo más rápido eso es mío ya veis es infranqueable vale vale pues ahora buscamos el templo y si no pues un teleport y volvemos andando y acelero el vídeo y ya está vale vamos a pegar el teleport retirada instantánea sí vale ya estamos aquí vamos a comprar todas las criaturas que hemos estado acumulando vale con los golems podemos ejecutar jo ahora estos vale y nos vamos a dirigir hacia aquí pasamos turno los orcos a su rollo no confíes nunca en ellos vaya tela los quieres ayudar ni se prestan pues un combate rápido porque mis fuerzas son bestiales ya para esto y recuperamos objeto de quest la flor del dolor o si vale vale si si vale o ¿El camino de tu propio camino o el camino de Destinies de viaje? Es importante que nos reunimos ahora. Así que, una última aventura, mi amor. Porque creo que el fin de mi viaje está cerca. Pero voy a morir con vosotros cerca de mi corazón. Es más que merezco. Bien, pues yo creo que deberíamos de irnos ya aquí. Vamos, no hay otra cosa más que hacer, ¿no? Me ataco así y el destino enfajada está vinculado a la gema azul. Que la tendrá casi, digo yo. Pasamos turno. Y acelero el vídeo hasta que lleguemos aquí, ¿vale? Hasta la luna de la misión. Bien, vamos a ver. Se va creando un camino. Vale, pues hemos pillado una torre. Y ahora tendremos que activarla de abajo. Ha sido bastante vuelta. Pero como ya os digo, no hay nada que explique aquí lo que hay que hacer. Entonces vas un poquito a ver qué pasa. Eso debían de ponerlo. Antes de llegar, vamos a ver la flor del dolor. Esta que nos da 50 mana máximo. El peniente lanzar el hechizo de aire, rayos sin cadena y el hechizo de agua tsunami una vez por combate. 50 mana máximo, 12 o 12 de magia. También que rayos en cadena es brutal. Bajo un poco el poder de hechizos. Vamos a poner la flor del desierto. Hermana nos da igual, así que... Bueno, vamos a esperar este turno. Bueno, activamos para que se haga el ponte más largo y podemos encontrarnos con él al final. Digo yo. De la academia. Bien. Y esto se ha activado todo aquí. Ya puedo pasar. Y vamos hacia allí. Antes de llegar, vamos a hacer un clave con la evidencia. Vamos a ver si lo vemos. No me deja hacer otro hoy. Madre mía, qué pesadilla estos. Aquí hay unas águiles cercanas, severa, pero que están... Este ya lo tengo yo. Ese ya lo tengo yo. Voy a acercar y saltará un vídeo o algo. Veis. Y ahí viene la otra hora. Once Fahada had stared at the orc Malachua, her own bloodlust mirrored in his eyes. Different sides of the same coin. Fahada sacrificed love for earthly desires, while he had sacrificed all for love. For the love of his people. Now, once more, she stood with an orc. This time Jango was at her side. And this time, for the first time, she stood for love. Que viva el amor. Just because something has always been done does not make it right. I will fight by your side this day, but not because of the sins of my people. Though they are many, they are still my people. I do this for your children and your families. For their right to run free under the sun. Pretty words, wizard. Always silver-tongued. No one should claim ownership on another being. It is long past time for you to forge your own destinies here in Ashan. Jango accepts wizard's staff. No only blood awaits. Of that I am sure. And have no fear. I will not sell myself cheap. Fear. The one thing Jango not feels. Then come, my friend. We will make their victory a bitter fruit. Let us ride from this world into legend. So others may learn the price that will be paid by those who oppress. Jango wishes to die while facing Casim, the wizard that took everything from him. For this, he had been ready to work with one of the wizards that he hated so much. But Jango was possessed by blood rage, and was fighting like 100 orcs in the body of one. Eventually, an arcane bolt found its mark and pierced Jango's heart. He made a few more steps towards his enemy, but he knew his end had come. He died there, on Casim's doorstep, defiant to the end. Once Casim had ordered Fahada to hunt down the orcs, it put her on a bitter path. At its end, this path was coming full circle. The orcs had given their life to open the path, but Fahada would be the one to end Casim's life. Claro que sí. Vamos Fahada. Tú puedes en la experiencia, no nos hace falta, el ojo menos. Proporcionar, y esto me lo dan ahora, con lo que me ha hecho falta al principio de la partida. Vaya tela. Modesta. ¿Amenaza modesta? Vale, pues pasamos el turno. Y le damos, casi nivel 30. Tiene fuerzas, pero yo le puedo superar bastantes cosas, eh. Guardia local primero, digo yo. Y luego, eh, casi... Vale, pues vamos a darle. Lucha final, chicos. Lucha final del capítulo 4 de la Academia. Vamos a darle. ¡Vamos a darle! 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 LU Extension Ahora, ahora. Toma! Vamos ahí. El poder de la Academia. Madre mía como me bajan. Os vais a comer mi hechizo preferido. ¡TUSNAMIMI! bien con esto vamos a acercarnos a su puerta esto va a ser un saco esta vez no voy a andar con contemplaciones voy a tener mandado bien las de jim vamos a ir acercándonos tiene fósforos de carácter o panteras los magos van a atacarme separarles mucho daño estando juntos tanto que ya no sé vale vamos a dar que vamos a dar los randes como siempre para hacer un rayo en cadena ahora brutal bien esos magos fuera debilitados sus gárgolas de separar aquí a todos las viajes de moda de su cliente son de que se hace pronto misma mostrar un ataque de área tomar cuando es la parte esta partida separar yo no lo he sido fallo mío separar a todos para que los magos no se hagan tanto daño como pelea de águilas bien le toca a mi maga que tiene un rayo en cadena hombre donde está el rayo en cadena en cadena tiene que estar en el aire aquí rayo en cadena bajas 00 pues yo te lo voy a caca tres chicos en cadena en otro capítulo tiene un rayo en cadena que se cargó 10 titanes este es el más flojo voy a acabar con el sufrimiento de estos han debilitado una forma no meto tanto vamos a darles esta águilar que ahora puede caer tranquilamente me voy a ir cargando las górbulas así suerte bueno otra madre mía cabez me ganarles otro ataque pues toma los golems moviéndose las gárgolas aquí el litro fe vamos vamos las águilas van a morir este mundo ya bueno sé que tengo muchos hechos de debilitar y cosas de esas pero sí que me gusta el daño puro daño puro no puedo hacerle daño que bien debilidad vamos a meter un debilidad tampoco podemos claro son cargolas miguel qué piensas qué piensas los hechizos de agua veo que no les hace mucho vamos a meter una implosión el implosión si hace daño tomaron 97 le toca a mis agresas cargas y yo trabaja por aquí por aquí 9 le voy a meter un debuff bueno le pete de bus a las árbolas parece que no a las árbolas son fuertes madre mía que ha hecho ahí 17 así que me de tornado toma no puedo entrar pero con las árbolas pueden volar las árbolas de piedra que vuelan claro que sí vale las defensas las águilas van a caer irremediablemente sé que están quemando aguantar ahí águilas hasta salimos si acaso abre la puerta apocalipsis madre mía hace mucho daño y morir de contraataque de las gargonas bien derrotado me ha hecho mucho daño y mira a mí iba fuerte mata casi 20.000 de experiencia y 10 de magia más aceptamos y victoria chicos pues nada como podéis ver seis meses dos semanas y cinco días he optado por ir muy fuerte y aguantar las embestidas de los héroes que venían es lo que ha sido mi estrategia seguro que hay mejores segurísimo pero bueno ha sido efectiva con paciencia pero ha sido efectiva por nada chicos hemos acabado ya con la academia lo siguiente es lo que ha sido mi estrategia es seguro que hay mejores segurísimo pero bueno ha sido efectiva con paciencia pero ha sido efectiva creo que son los elfos no sé ya lo veremos en el siguiente capítulo y nada lo de siempre puntuar el vídeo suscribiros que me echéis una mano muy grande y nada nos vemos en el siguiente capítulo adiós 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 por imdi adiós 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 Nosotros decimos que lo hacemos, pero realmente, ¿cuál es la verdadera costa de la guerra? Todos somos criaturas de la batalla. Quizás a veces deberíamos dejar el corazón decidir dónde se llega el blade. The more riddles... No me dejaste. Pero cuando el corazón y el corazón se trabajan en conjunto, no hay nada que no pueden hacer. Las historias han convencido me. Debería conquistar el Empire y encarar el throne. Pero qué tipo de Emperor shall you become? Es en esto que yo haría que escuchar todas las historias de tus councillors. En la venta de la venta, cada color trabaja juntos para revelar la imagen. Me acuerdo con el Wizard. El pasado del Falkon Empire es una chica de forma. ¿Qué color harán tus banners? Todos tenemos diferentes agendas aquí, Elf. Y el primero para tu clan es el comercio saludable. Las batallas en adelante serán las más malas y tratadas, mi querido amigo. Los pocos van a la victoria. Y estoy seguro que tus espios asegúanos que no estoy jugando ambos lados. Te invitamos aquí, el Cid. ¿Hay alguien que quiera decirle una historia de nuestro pasado? ¡Gracias! ¡Gracias!